Perrope, canción, y le ríjame rumbo sencillo por todos ustedes. Dicen que no te desnudo de sexo. No pienses que no hay que ser un escándalo. Oye, perdóname. Que no se te suba a la cabeza. Y ha hecho el decirle. No pienses que no hay que ser un escándalo. No pienses que no hay que ser un escándalo. No pienses que no hay que ser... Y después de no hay que ser un escándalo. No pienses que no hay que ser un escándalo. No pienses que no hay que ser yo. No hay que ser un escándalo. ¡Vamos! 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 Que me traigan una mujer ya de mi vida Esta noche me voy a emborrachar Me olvidaré de esa mujer Tomando, apareciendo en las calles Te mi limpio la muerte Te mi limpio la muerte Te mi limpio la muerte Me olvidaré de esa mujer Te mi limpio la muerte Te mi limpio la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!